Bueno, efectivamente el arranque de Tang Tai hace 10 años fue algo importante en el sentido de encontrar el momento justo de la relación bilateral y tenemos mucho orgullo de estar hace 10 años siendo una publicación que se dedica exclusivamente a los lazos culturales, políticos, comerciales, científicos, deportivos entre Argentina y China. Tang Tai significa generación actual o tiempo presente y es un tiempo que ha crecido muchísimo para el vínculo entre los dos países. Ya que estamos en la casa de Borges y seguramente vamos a hablar de él, los libros de Borges han sido un puente tremendo de comunicación y de acercamiento cultural del público chino, no el público masivo, pero sí académico, escritores, que conocen mucho a la Argentina o se imaginan lo que es Argentina a través de la literatura de Borges. Esto ya viene hace bastante tiempo. Del lado argentino, en términos literarios, uno podría mencionar a Moyán porque su premio Nobel de Literatura lo impulsó muchísimo, inclusive llevado al cine también y eso hace que sea uno de los autores chinos más conocidos en la Argentina. Lo importante es que hay un boom editorial importante de vinculación entre ambos países. Los escritores chinos admiran muchísimo a Jorge Luis Borges, lo admiran desde siempre. Es fundamental la influencia que ha tenido Borges y a partir de ahí abrió mucho camino para otros escritores argentinos. Uno de ellos es Ricardo Piglia, que también es de aquí, de Adrogué, y muchos otros más que han sido traducidos al mandarín. Supongo que el lector chino, que es muy difícil definir, lo que le interesa a Argentina es, algo que le fascina es la Patagonia, le fascina el fútbol, el tango, el vino, la buena comida. Tratan de buscar eso en alguna literatura y me parece que del lado argentino, respecto de China, también descifrar ese misterio, que para nosotros sigue siendo China.